Diría yo que se plantearon, seguramente los representantes de los gremios lo habrán comentado con ustedes. En principio vamos a tomar los días hábiles de la semana que viene para empezar con la discusión técnica referida a lo salarial y estaríamos previendo hacer la nueva convocatoria para la semana subsiguiente. ¿Hay números a nivel nacional para tener una referencia allá? La verdad que no tenemos número ni hoy pusimos número sobre la mesa. Hoy la paritaria docente nacional ofrece un 32% de aquí a febrero, ¿puede ser este un número a tener en cuenta? Bueno, todos los elementos que podamos ir juntando y que puedan ir arrimando los gremios también referidos a la negociación salarial van a ser considerados. Lo que puedo sí adelantar que ya, digamos, aparece lógico como que un refuerzo para el porcentaje previsto para el mes de diciembre. ¿Y enero también, ministro? Bueno, allí también va a ser materia de lo que conversemos la semana que viene. Si planteamos un esquema que contemple un incremento que pueda estirarse, aunque imputado a la paritaria de este año, que pueda estirarse más allá del mes de diciembre. Es decir, contemplando también la posibilidad de incrementos durante los meses de enero y eventualmente febrero. Pero ahí, digamos, no quisiera adelantar mucho más porque no está definido y quedamos en conversarlo la semana que viene. ¿El gobierno de la provincia puede hacer algo realmente con los impuestos a las ganancias? ¿Puede ayudar a bajarlos, aunque sea, en algún porcentaje? A ver, lo primero que hay que hacer es que todos tengan una información clara referida a la liquidación. Me parece que eso hace no solamente a la buena fe en la negociación, sino además que siendo un reclamo que está presente, que todos los trabajadores de la administración pública sepan claramente cómo se liquidó el impuesto a las ganancias. Yo, digamos, sé que está trabajando una comisión, sé que se están evaluando alternativas. En este sentido, vuelvo a señalar algo que es obvio, pero que hay que decirlo. Las posibilidades que tiene la provincia como agente de retención de dicho impuesto no son amplias, digamos. Es un desfiladero muy estrecho. Esperemos que esta comisión avance en el trabajo que está haciendo, pero sí, digamos, el primer compromiso referido a la información respecto de la liquidación es el que tenemos que tener. Bueno, hasta allí la palabra del ministro Juan Manuel Pusineri y Sergio, ministro de Trabajo, contando lo que ha pasado en esta primera reunión paritaria. Lo escuchábamos a Jorge Molina en primera instancia, titular de la UPCN. Bueno, no hay grandes novedades, esto era previsible. Es la primera reunión con la que se reanuda la discusión paritaria en la provincia de Santa Fe. Allí los gremios insistieron con la necesidad de recomponer los salarios, porque claramente hasta aquí los últimos aumentos otorgados totalizan un 77% y claramente la inflación estará por encima de ello. Dos o tres cositas como para extraer a modo de síntesis. Pareciera ser que hay acuerdo en esto de que se otorgue una mejora salarial que no solamente contempla el mes de diciembre, se está pensando también en avanzar seguramente, Sergio, sobre los primeros meses del año que viene, enero, febrero. Bueno, no quiso ni UPCN ni el ministro opinar sobre los números que hoy se expusieron en la paritaria nacional docente. En ese sentido sigue habiendo mucha prudencia. De todas maneras siempre se dijo que la paritaria nacional docente iba a ser una referencia. La semana que viene es una semana corta, por lo tanto seguramente la siguiente será una semana clave para que las partes vuelvan a ser convocadas y probablemente allí sí aparezca una oferta. Y lo último, a lo que aludía el ministro, tiene que ver con ganancias. Este tema, Sergio, que también tanta controversia había generado. Bueno, hay una comisión técnica que sigue trabajando en este sentido. Lo primero que hay que hacer, dice el ministro, es que los trabajadores sepan y estén informados para, bueno, que también estén al tanto de con qué se van a encontrar en sus recibos de sueldos a partir de la liquidación de ganancias y después ir trabajando incluso para que lo que se otorgue como incremento no termine también siendo contraproducente porque genera un impacto mayor aún en el salario por la quita de ganancias. Bueno, te diría que es más que nada una reunión preliminar. Esta primera que acaba de concluir, donde se ponen más o menos las cartas sobre la mesa, esperaremos ahora a partir de las 3 de la tarde la reunión, Sergio, de la paritaria docente. Gracias.